Ahí está, está con los postales. Esto es de un proyecto sobre el casco bello. El proyecto en sí tiene que ver con una serie de cuadros. Entonces, Santa Marta, Castillo San Sebastián, tan olvidado o ignorado por muchos vigueses. Cuando vine al casco bello, lo primero que me apeteció fue vivirlo. Y la verdad me invitó a vivirlo y a participar en lo que es su vida.